Alucard 3 estrellas, algo que no se ve muchísimo en el canal, pero esto está rotísimo. Que no solo lo llevamos con 6 maestros de campo, que aumenta el daño de Alucard en 60%. 4 maestros de armas. Mucho daño se convierte en mucha vida. Lo hicimos astral. Aumento de daño y recuperación de vida. Lo logramos gracias a la segunda habilidad del comandante Vale, que si eres novato úsalo en el Popol 3 estrellas. Pero si eres un veterano como yo, por favor, úsalo en Vexana 3 estrellas. En este video te enseñaré cómo lograrlo. Los veo en la noche en directo porque tenemos que intentar muchas más cosas al comandante Versi. Y atento que el torneo 4K está a nada de empezar. Suscríbanse por favor, muchos ven, pero no se suscriben, apoyen, porfa, es solo un clic clic. No te pierdas nada porque ni le vas a entender, eh, pone atención. Ahora sí viene lo chido. Primera batalla contra todo lo que se encuentra en el tablero. Es la primera batalla contra los Minions. Aquí la recomendación siempre va a ser purificar o parpadeo. Purificar o parpadeo. Aquí salió purificar, obviamente tomamos purificar. Estamos con la segunda habilidad del comandante Vale. Entonces vamos a transfigurar a dos fichas de color azul. Es que lo voy a cambiar, si no me salió. No me salió y me la voy a jugar. Tengo un Arlott y dos Sasuke ahí en el campo. Entonces me voy a aguantar a terminar esta batalla. Arrancamos batalla. Estoy poniéndole el candado a la tienda para que no se me pierda todo lo que está ahí. Ese candadito se lo puede activar solo una vez por turno. Tengan cuidado porque luego ya se desactiva, ¿ok? Si quieren esperarse más de dos turnos, siempre tienen que volver a apretar el candado. Y si no lo apretan después de terminar esta batalla, todo lo que está en esa tienda se renueva. Por eso cada partida te van renovando la tienda, a la vez que te reducen el costo de la subida del nivel de comandante en dos monedas. Reto cumplido por Chris TG, una de las dos únicas personas que lograron este reto. Felicidades. Aquí ya hacemos nuestra jugada. Compramos a Arlott los dos Sas, porque los Sas los queremos jugar. Saco todo lo que está, porque los astrales tengo que activar la sinergia. Y usamos la habilidad en Layla y en Arlott. Leomort y Moskov. Moskov, de lo más inútil que hay. Leomort, bueno, pues algo va a ser. Arrancamos partida, nuestro Sas está con el poder de los astrales. Leomort, al ser una ficha de color rosado, sabemos que es una ficha poderosa. Pero Leomort, al activar todo el poder al conseguir el caballito, en esos dos segundos todos dejan de atacarlo. Entonces, esto nos da una ventaja para dejar a Leomort ahí adelante. O sea, va a ser el centro de atención de todos, pero después todos se van a dispersar. Esta es una gran estrategia, por eso Leomort siempre adelante. Como teníamos activada la sinergia de los astrales, cristal de astral. Y esto va con la estrategia, a la ficha que transfiguramos, en este caso Leomort, lo vamos a hacer astral. Y pongan atención, me sobra un astral, compro a Silvana y la vamos a meter. Para activar la sinergia de aventureros del norte y que tengamos un extra de oro. Quiero comprar al sas, pero no lo voy a hacer, porque tengo 10 monedas de oro exactamente. Y no sé si esta batalla la voy a ganar. De ganarla inmediatamente me dan una moneda de oro, pero no me quiero arriesgar. En el campo tengo sas, que es lo más importante para activarme la sinergia de los invocadores. Y ya en 9 partidas más, llegar a transfigurar una ficha, un popol 3 estrellas, en una ficha más poderosa. Y de hecho, si tienes la chance de transfigurar una vexana de 3 estrellas, muchísimo mejor. Quería decirles algo más, Silvana y Leomort me están haciendo la sinergia de aventureros. Por eso me dio un poco de oro extra. Cofre del destino. Ya depende mucho de lo que estás jugando, yo en este momento me voy por Meteoro Rosa, ya que Leomort es de puro daño físico. Aquí viene la otra estrategia y es gastarme todo el oro buscando al sas 3 estrellas. Mira un popol para activar la sinergia de los invocadores, cosa que no voy a hacer de momento. Y aquí está. Ya tenemos al sas 3 estrellas, subo de nivel ahora sí a mi comandante de forma manual. Y metemos a popol, tenemos activada la sinergia de invocadores. Vean el enfriamiento de la segunda habilidad de mi comandante. Aún faltan 8 partidas más para que esto pueda llegar a activarse. Ha sido muy nerfeada en otras ocasiones. Es el mismo video de ayer, pero en esta ocasión es la versión .20. Bueno, 2.0. ¿Por qué? Ayer les había enseñado que tienen que transfigurar a los popols. Y es una muy buena opción. Al popol 3 estrellas si lo transfiguras de una está genial. Pero si arrancas bien, si tienes un buen early game, buena cantidad de vida. Y de hecho usas 3 estrellas ya desde el inicio así como lo tengo yo. Y me faltan 8 partidas para llegar a usar la habilidad de mi comandante. La recomendación es ya no buscar al popol 3 estrellas. O sea, si lo vas a tener. Pero la recomendación sería ir a por la vexana 3 estrellas. Transfigurarla y conseguir un héroe de color amarillo de 3 estrellas. ¿Entiende? Tal vez si no, pero tranquilos. Mira un mono, me dio un mono, no te puedo creer. Los invocadores llegan a ser muy randoms a veces. Mira, si yo ya te decía que esto lo teníamos casi ganado. Con ese leomor, con ya esas 3 estrellas. Y haciendo cálculos para cuando se habilite la habilidad de mi comandante. Podríamos ya tener un popol 3 estrellas y usarlo. Pero me acaba de dar un mono. Y ustedes saben que entre a leomor y mono siempre va a ser mucho más poderoso el mono. Voy a usar al mono astral. Entrega de cristal, digo de runas. No, no, no. Roca sólida es la mejor opción. No, no. También tengo buena cantidad de vida, pero roca sólida. ¿Se dieron cuenta que estoy cuidando mi oro o no estoy llegando a cambiar a popol por el mono? Y obviamente al mono le vamos a dar todo. Un mono, una estrella astral es muy poderoso. Quieran o no, en cualquier punto de la partida este mono es demasiado poderoso. Ayer también en directo vimos que uno de los suscriptores al jugar en partida fue con Buzz. Y tuvo la suerte de que le salieran 3 monos en esa habilidad. O sea, desde el early game ya tenía un mono 2 estrellas. Silvana 2 estrellas la llevamos por 2 en la sinergia de aventureros. Y eso me va a librar del leomor. Vendemos al leomor, metemos a Odete que es una ficha más poderosa que la irifiel. Metemos al popol que teníamos en 2 estrellas. Y todo esto tiene un motivo de ser. También voy a meter a estes subiendo de nivel a mi comandante ya que teníamos el oro necesario. Y la varita brillante obviamente se lo vamos a dar a estes. Sé que hay dudas. ¿Por qué vendiste al leomor? Bueno, lo vendimos. Uno, porque ya teníamos una ficha fuerte en el campo hecho astral que es el mono. Dos, Silvana me salió con la bendición de por 2 en la sinergia de aventureros del norte. Entonces ya con 2 en solo Silvana me convenía vender al leomor para obtener mucho más oro. Y 3 tenía un popol 2 estrellas. Entonces entre el leomor y popol 2 estrellas más este mono. Discúlpame, pero ya estamos hechos. Ahora la clave, lo vuelvo a repetir, es buscar la vexana 3 estrellas. Y como vamos a subir de nivel a nuestro comandante, vamos a lograr subir otra ficha de color rosado a 3 estrellas. Quieran o no. Me ahorro el oro, no gasto nada, porque ahora lo que me interesa es meter a vexana para tener a los 4 invocadores. Así las copias del mono van a ser mucho más poderosas. Y Santiago, el último que lo llegó a cumplir. Bail más invocadores está muy roto. Y aquí están los resultados. Y es que es lo más importante lo del oro. Por ejemplo, ahora tengo 39 monedas de oro. Y para subir de nivel a mi comandante necesito 30. Acabada esta batalla, pierda o gane me va a dar un alrededor de 10. Y como tengo aventureros del norte, eso va a sumar y voy a tener un total de casi 50 monedas de oro más o menos. Entonces, lo que voy a hacer es subir de nivel a mi comandante en cuanto me entreguen el oro. Esto se hace para que la siguiente tienda se actualice con las estadísticas de un comandante de nivel 7 y no de nivel 6. Miren, entrega de oro, subo de nivel a mi comandante y la siguiente tienda voy a tenerlo con muy buenas probabilidades. Y con el oro por encima de 20, se dan cuenta. Esto es ya para juego de veteranos, para personas que ya llevan jugando mucho tiempo. Ténganlo en mente. Metemos a Vexana, tengo los 4 invocadores, 3 astrales, 2 aventureros del norte. Y a partir de ahora, voy a comprar fichas de color rosado. Voy a empezar con Joy. ¿Por qué a Joy? ¿Por qué fichas rosadas? Como les digo, voy a llevar a Vexana a 3 estrellas. Y como ya estoy en nivel 7, la probabilidad de que me salgan fichas rosadas ha subido mucho. Y de hecho, voy a subir mucho más a mi comandante. Y así voy a conseguir alguna ficha de color rosado mínimo 2 estrellas. Y cuando use el transfigurar de Vail, voy a conseguir fichas de color amarillo de 2 y 3 estrellas mínimo. Esta es una estrategia un poquito difícil, algo difícil de entender. Pero es para personas que ya llevan mucho tiempo en el juego y te conviene muchísimo. Porque ya con eso tienes la partida ganada. Sea lo que sea que te den. Porque entre las fichas amarillas, todas son poderosas. Cofre el de Stenor. Somos de los últimos porque estamos con muy buena racha. Voy a agarrar el filo desesperante. Y mira, otra Joy. Poco a poco las voy a ir comprando a Joy. Porque aquí ya tienes que tener instinto. Ver qué es lo que realmente vas a llevar a 2 estrellas entre las fichas rosadas. Lo que te salga de momento en la tienda, pero siempre cuida el oro. Además, tienes la opción de ver qué están jugando los demás. Y si ves que están jugando con mucho Joy, ya no la compres. Va a haber competencia de fichas. Por ejemplo, ve con cuidado. Aquí hay la de 6 elementales. Va a estar difícil. Arrancamos partida. Estoy a 2 Popols de llevarlo a 3 estrellas. Y justo a 2 batallas de poder usar la habilidad de mi comandante. Pero vuelvo a insistir. Lo que ahora quiero es la Vexana 3 estrellas. Además de la Vexana, voy a transfigurar al Popol. Y además a la Joy. Sea la Joy que tenga 2 o 3 estrellas. Ya dependiendo de la partida. Pero aquí puedo tener libertad. Porque tengo un mono demasiado poderoso. Este mono me está carriendo desde hace rato. Solo el mono. Y están con sinergias poderosas. Como dije, voy a comprar también a este Tigreal. Tengo al Cylon. Tengo a la Joy. Los voy a vender. Pero es que aquí les vuelvo a repetir. Lo más importante es ver qué fichas no están jugando. Y a Tigreal lo están jugando. Cylon, pues prefiero enfocarme solo en uno. Ya tengo 2 Joys. Voy a insistir con las Joys. A ver, aquí les pongo una prueba. Ustedes, ¿qué voy a hacer después de esto con mi oro y su vida de nivel de comandante? Tengo 56 monedas de oro. Tengo 44 en nivel 7 para subir a nivel 8. Y en cuanto termine esta batalla, o sea, hagan las cuentas y voy a hacer lo mismo. Es algo que ya, cuando llevas mucho tiempo en el juego, lo haces de forma automática. Yo aquí pierdo o gane. Bueno, en realidad voy a ganar. Me entregan el oro y voy a subir de nivel a mi comandante. Nuevamente. Esto ya es automático. Y miren mi oro ahora. De 19 va a subir a más de 20. ¿Por qué? Recién me han entregado el oro real. ¿Se dan cuenta? Entrega de las runas. La entrada grandiosa y dados del destino son muy buenas opciones. Vamos por entrada. Me salió un... Bueno, no te voy a jugar a ti. Al gato lo voy a vender. Y este mono sí me va a llegar a servir. Como tengo un espacio más, metemos al otro Popol. Y miren, ya tengo Joy 2 estrellas. Y aquí hay Vexana. Arrancamos batalla. Los invocadores me dieron otra Vexana. Estoy a un Popol de llevarlo a 3 estrellas. A 3... 4 Vexanas de llevarlo a 3 estrellas. Y a Joy a 6. Bueno, no hay ningún problema. Creo que podemos lograrlo. Vuelvo a repetir. Si tienes un muy buen early game, como yo lo he tenido. Y tienes buena cantidad de vida. Haz esto. Juégatela y busca la Vexana 3 estrellas. Pero si te fue mal, es en este punto en el que tienes que vender todo. Gastar todo tu oro para buscar al Popol 3 estrellas. Transfigurarlo. Y es mejor una ficha rosada de 3 estrellas que todo lo que en este momento tengo en el campo. Y de acuerdo a eso tienes que aumentar su sinergia. Si te sale Leomor, maestros de armas. Si te sale Lunox, elementales. Cosas así. Arrancamos batalla. Le dimos el ítem de varita brillante a Joy. Porque a pesar de ser dos estrellas y nada que ver con lo que queremos jugar. Es una ficha poderosa. El mono se divide. Ah, sí. Aquí se me murió antes de poder. Me va a ganar, ¿verdad? Aquí me va a ganar. No, sí me va a ganar. ¿Qué va a hacer? Por favor, una Vexana contra todo eso. Bueno, primera pérdida contra Hannah Bonny. Que también tiene el escudo y el austus. ¿Vale? ¿Pana? ¿Vale? ¿Se dan cuenta que gracias a aventureros tengo muy buena cantidad de oro? Pues voy a subir de nivel a mi comandante. Sin que su. Nuevamente. Aquí sí me la jugué porque dije. Me voy a quedar con 7 monedas más lo que me entregue. Pues ya ni modo. Pero como tengo aventureros del norte. Sé muy bien que mi oro va a subir por encima de 20. Acabada la partida. Lucas Álvarez sí se podría. Todo se podría. Pero yo te recomiendo la de astral siempre. Es más poderoso. Ya estoy en nivel 9. Ojo, la probabilidad de fichas de color rosado ya es del 30%. Y como tengo sinergia de Silvana, de aventureros del norte. Acabada la partida. Sí o sí voy a asumir las 20 monedas de oro. O incluso más. Gracias a los aventureros del norte. Es una gran sinergia la de los aventureros. Por eso la sinergia de Silvana guardiana es de las más poderosas que existen. Porque Hilda y Silvana activan esta sinergia desde el principio. Ve. Acabada la partida perdí. Pero aún así obtuve mucho oro. Gracias aventureros del norte. Ahora lo que tengo que hacer es comprar todas las fichas de color rosado que pueda. Joyce no me volvieron a salir. Pero aquí está Tigreal, Valentina, Fanny, Winnie Bear. Y aquí ustedes dirán. ¿Cuál me conviene seguir comprando? ¿Cuál tienes que ver lo que están jugando los demás? Y si los demás están usando, por ejemplo, Tigreal hay. Lunox hay. Vexanas hay. Entonces a Tigreal no lo voy a poder llevar a 3 estrellas. Prefiero venderlo. Por cierto, ya tenemos al Popol 3 estrellas. Ahora los invocadores me van a dar puras Vexanas. Y por cierto, mi mono sigue en una sola estrella. No me volvió a darmos monos. No tienes que depender de eso. Por eso te digo. Si esto te llega a pasar a ti, busca la Vexana 3 estrellas. Si no, transfigura al Popol 3 estrellas. Y con eso vas a estar bien. Te va a ir bien. Por eso el video de ayer era una estrategia para subir a Mítico. La de hoy. No le voy a poner ese título. Pero es que esto es una versión 2.0, ¿no? Cofre del destino. Estamos en el top 5. Si me dejan el más uno sería increíble. Me lo dejaron. Hanna está dormida. Hanna, despierta. Aquí más bien ya me salió otra Joy. Eso es bueno. Porque, como dije, a Joy llevar la 3 estrellas sería espectacular. Otra Joy y también un Minotauro. A Minotauro lo voy a meter en lugar de la Lunox. Ya que Lunox no... Mira, habían dos. ¿Por qué la vendí? Ahora sí me arrepiento. Hijo de tu fruta madre. Ahora mi oro lo voy a gastar en buscar solo Joys. Y tal vez Vexanas. Vexanas. Joy, Vexana y Popol es lo que quiero llegar a transfigurar. A no ser de que me salga alguna ficha mucho más poderosa. Aquí también tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Qué tal? Y en una sola tienda me aparecen 5 Winniber. Tienes que llegar a comprarla. Es decir, lo que más me salga. Leomort y Mosco, por ejemplo, ya no los voy a comprar. Porque no lo voy a llevar a 3 estrellas. Es segurísimo. En este punto, Joy, Winniber y tal vez Fanny son opciones para llevar a 3 estrellas. Son opciones. Perdimos esa batalla, pero se dan cuenta que aún sigo poderoso. Aún sigo ganando. Eso es lo que interesa. Aquí al fin el mono 2 estrellas. Hace rato que te estaba buscando. Pero ya. 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 Aquí hay otra Winniber. Mira, ya tenemos a una Winniber. Ya tenemos a Fanny también 2 estrellas. A Fanny la metimos para activar la sinergia de asesinos junto con Joy. Nada más. Pero también la llevamos a 2 estrellas. Ahora solo quiero Joy y este... No me alcance el oro. ¿Saben qué es lo que puedo hacer ahora? Joy es la clave. Me faltan solo 3 Joy. Voy a vender a la Winniber, comprar esta Joy. Y no la voy a comprar ahora. Tengo 10 monedas de oro. Siempre obtengan el interés. Siempre obtengan el interés. Acabada la batalla. Recién la voy a comprar. ¿Entienden? Capisci. Aquí ya le ganamos a este que no tiene nombre. Pero era del equipo MVP que yo recuerdo. Gracias aún así por estar ahí en la partida. No a este mono, por favor. Con Meteoro Rosa, Filo Desesperante y Entrégame el oro. Entrega de oro. Compramos a Joy. Una sola Vexana y con esta la llevamos a 3 estrellas. Ya tengo la Vexana, 3 estrellas. Solo me faltan 3 Joys para llevarla a 3 estrellas. Esta es batalla contra los Miniums. Lo más probable es que me den el dispositivo de clonación. Más esta Joy, más una Joy más que yo me consiga. Lo tenemos todo. A la Fanny que ya no la vamos a jugar, la vendo. Porque la clave aquí es buscar a esa Joy que me falta. Solo una. Vendimos a Silvana, ¿por qué? Para tener el oro por encima de 20. Nada más. Dirán, ah, pero la sinergia de aventureros. No quiero depender de eso. Ok, ya es hora. Por ahí nomás también me sale una buena bendición. Recuerden que Silvana tenía la bendición de por todos en la sinergia de aventureros. Y ahora que vamos a transfigurar a una Vexana de 3 estrellas. Ve, dispositivo de clonación. A una Joy, a un Popol. Quiero saber qué me van a dar. Aquí es el momento, es el justo momento donde gasto todo mi oro para buscar a la Joy que me falta. ¿Por qué? Mira el mono, es que el mono también es fuerte, eh. Mono también es fuerte. Ya no tengo oro. Necesito solo una Joy. Perdóname, mono. Perdóname, mono. Sé que van a decir. ¿Qué estáis haciendo? Lo vendimos. Porque lo que me interesa... No, creo que hubiéramos llevado al mono 3 estrellas. ¿Qué me importa? Ya. Joy 3 estrellas con el dispositivo de clonación. Joy, Vexana y Popol. No, lo vamos a transfigurar al mono boludo. Arrancamos partida. Y sí, 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 sí. Vieron bien, vieron bien, vieron bien. Transfiguramos al mono en lugar del Popol. Ya, olvídalo. Olvídalo, no importa. Este, me salió un Minotauro 3 estrellas. Un Alucard 3 estrellas. Y una Aurora 2 estrellas. Aurora en lugar del mono. Y los otros 2 en lugar de Joy y de Vexana. Ya tengo dos fichas de color amarillo de 3 estrellas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Llega a pasar Diego Rodríguez. La verdad es que Invocadores también tiene ese mínimo riesgo. Pero es poderoso. Solo quedamos Dan Taylor y yo. Lo que tengo que hacer ahora es ver qué héroe tengo 3 estrellas. Tengo Alucard y tengo Minotauro. Realmente Minotauro no me gustaría traerlo al máximo. Pero Alucard sí. Lo que debo de hacer ahora es conseguir los maestros de armas. Todos los maestros de armas y maestros de campo que pueda. Para poder activar todas las sinergias de Alucard. Por ejemplo, ella me va a activar la sinergia de maestros de campo. Metimos a Ruby. También metimos a Grog. Todo se lo voy a dar a Alucard. Arrancamos batalla con un Alucard hecho astral. Con sinergia de maestros de armas. Con sinergia de maestros de campo. Con todo lo necesario para poder carrearme la partida. Esto tienen que hacerlo. Si me salía por ejemplo una Aurora. Si me salía por ejemplo un Mono, un Gatocaca. Tenía que llegar a completar sus sinergias. Por ejemplo, Gatocaca apoyarlo con todos los inmortales que pueda. Más de 100 mil de daño el Alucard. 115 mil. 117 mil llegó su daño. 124 mil de daño. Vamos a ver cuánto. Quiero ver más. Vuelvo a insistir. Lo que ahora quiero es subir a Alucard todo lo que pueda con sus sinergias. Ok. Opo lo voy a vender. A Saz también lo voy a vender. Ya lo arruinamos. Perdimos la sinergia de astrales. Aguanta. Voy a meter a esta ahí el infiel para no perderlo. Aurora la voy a vender. Ahora lo único que me interesa es completar la sinergia. O de 6 maestros de armas. O de 6 maestros. Así es. La regeneración de vida que tiene mi Alucard va a ser brutal. Brutal. Ok. No me dio tiempo para poder organizar los demás ítems. Llega a pasar. Cuando tienes tantos héroes. Esto llega a suceder. Cuando usas el transfigurar. Necesita ser un poquito ágil. Ok. Ya todo repartido. Fijémonos en la partida. El Alucard tiene muchísimo. Su mana lo activa rápidamente. Tiene purificar. Que es algo importante. Con purificar. Ningún stun le sirve en él. Freer el destino. El más uno ya no podemos llegar a tomarlo. Y la verdad estoy en una posición donde. Mira. Ni tomar el Alucard me puede llegar a servir. Porque ya tengo el Alucard 3 estrellas. Lo que me interesa es equiparlo mucho mejor. Me voy por dominio de hielo. Para el Minotauro. Mira. Un maestro de armas más. Y ya lo tengo la sinergia completa. De hecho con esto tengo 4 maestros de armas. Y 5. Digo maestros de campo. Y 5. No manches. Voy a meter a Benedetta en lugar de un maestro de campo. Que sea Mincitar. Así ya tengo la sinergia de 6 maestros de armas. Y 3 astrales. Arrancamos partida. Y pongan atención ahora. En un Alucard que tiene 6 maestros de armas. La regeneración de vida que tiene es brutal. Un solo salto. Y dormimos a su Lunox. Su ficha Carrier. Su Luo Ji es 3 estrellas. Pero les vuelvo a repetir. Alucard tiene el Purificar. Y con el Purificar. Nada le hace efecto. Ni luchadores. Ni cualquier tipo de stun. Y la Luo Ji tiene stun. Y con ese stun tal vez me hubiera ganado. Pero es que les vuelvo a repetir. Por eso Purificar es tan importante. Tómenlo siempre. Aquí la idea sería llevar tal vez una bendición de por 2. Sí. Bendición de por 2 en la de maestros de armas. Me libro de un maestro de armas. Meto a Mincitar. Y tengo 4 maestros de campo. Mira otro Leomor. Y es que a este Leomor es más fácil llevarlo a 2 estrellas. Entonces prefiero vender a Martis. Y cuando lleve a Leomor tal vez me sale una bendición de por 2. Bien citar. Bendición de por 2 en la sinergia de maestros de campo. Perfecto. Arrancamos batalla. Y ya tengo 6 maestros de armas. Y 5 maestros de campo. Además de los 3 astrales. Un Alucard casi en lo máximo. O sea, un Alucard más poderoso que esto realmente no hay. Un Alucard con Purificar. Un Alucard con todo en el campo. Ahora la decisión es llevar a la sinergia de 6 maestros de arma o 6 maestros de campo. Porque conseguir el doble 6 aquí va a ser difícil. Uno, porque necesito a los astrales para la miniatura. Quiero un Alucard bien poderoso. Dos, este... ¿Cuál me conviene más? 6 maestros de campo. 3 equipamientos. Y el daño en 60 puntos para los... Ah, 60. Arrancamos batalla contra el Lord. La verdad, contra el Lord vamos a ganar realmente. O sea, en este momento Dan Taylor no tiene ni una sola chance de ganar. Un Alucard 3 estrellas y un Minotauro 3 estrellas. Discúlpame. Pero no hay nada más poderoso. Aquí sí me entrega cristal. ¡Hijo de tu madre! Un cristal de maestros de armas o maestros de campo me hubiera servido para llevar el doble 6. Franco, una disculpa. Es que con el tiempo el ajedrez ha ido cambiando demasiado. Pero tranquilo, con calma le vas a entender. Bueno, ya gastamos todo el oro. Realmente no conseguimos nada más. Bah, ahí está. ¿Sabes qué? Voy a meter a Amon en lugar de Leomord. Quiero los 6 maestros de campo. Ese daño extra en Alucard siento yo que me va a llegar a servir mucho más. Este Alucard está demasiado poderoso. 3 estrellas. Él, del otro lado, tiene los 6 elementales. Tiene mucho daño. Tiene una fan y 3 estrellas. También tiene la segunda habilidad del Comandante Bale. Pero no lo usó como yo. ¿Vieron cómo esta estrategia le gana a la que subimos el día de ayer? Un early game es lo más importante. A este Alucard llegó a más de 140 mil puntos de daño. Primer lugar, con la segunda de Bale. 6 maestros de campo con el Super Alucard. Primer lugar. Segundo lugar, mira Brody 3 estrellas. Fanny 3 estrellas. Sí estaba fuerte, igual con la segunda de Bale. Pero no fue suficiente. Tal vez si completaba la sinergia de los Stun y lo hacía astral al Brody. Pero si no, entonces no. Espero que les haya gustado. De ser así, una likeada, comentada y compartida. Siempre llega a apoyar muchísimo. El día de mañana, video. Ah, hoy en la noche directo. Y lo más probable es que hoy salga el formulario. Estén atentos para poderse inscribir. Sin nada más que decir. Cuarentino, fuera.